Contar con un carnet verde cada vez se toma más fuerza, aunque para algunos expertos en la medida parece ser adelantada. En medio de esa discusión, varios locales han optado por incentivar la vacunación contra el coronavirus, ofreciendo descuentos y beneficios previa presentación del carnet entregado por el Ministerio de Salud. ¿De qué se trata? Lo vemos en la siguiente nota. Descuentos, tragos de bienvenida y otros beneficios de la mano de esta credencial. Sí, tal como escuchó, parece increíble, pero varios locatarios buscan la forma de incrementar sus ventas y de paso, incentivar a quienes no están convencidos a vacunarse. Vengan con su carnet de vacunación, ya sea teniendo la primera o segunda vacuna, y junto a su carnet de identidad se lo muestran al garzón, nosotros les regalamos un shopping. A inscribirse en nuestro sitio web www.mercadocarmencita.cl y obtener su cupón de un 20 a un 40% de descuento. Otros fueron más lejos y buscaron incentivar incluso a sus vecinos. Es el caso de Metropol Sandwich Bar, que ofrece 10% de descuento en la carta con la primera dosis y un 20% con la segunda, una iniciativa que, dicen, tuvo buena aceptación en la cuadra. Cada uno con sus propias proponciones, pero todos quedaron súper entusiasmados, con la idea de por qué es buena, tiene buena acogida. Nosotros vamos a tener un descuento del 5% para la primera vacuna y de un 10% para la segunda dosis. Acá llegan los clientes, presentan su carnet de vacunación junto con el carnet de identidad. Un carnet que podría tener una nueva cara y un nuevo nombre, porque el gobierno pidió al Minsal estudiar la implementación de un carnet verde en el país para quienes ya están inoculados contra el virus. Con respecto al carnet nacional interno, el presidente nos ha pedido que lo estudiemos, pero no se ha tomado todavía una decisión y no se va a tomar ninguna decisión antes de que termine el proceso eleccionario del próximo fin de semana. Credencial que, según las autoridades, podría servir como estímulo principalmente para los jóvenes. Algunos expertos plantean su preocupación. El momento actual no sería el indicado. Hay que tener algunas consideraciones importantes. Lo primero es el momento en el que se implementa. Por ejemplo, se tenga información científica respecto de cuál es el tiempo que va a durar la inmunidad que genera la vacuna. Hay que sí asegurar que este carnet no lleve a discriminaciones y limite el acceso a productos y servicios básicos de aquellas personas que aún no reciben la vacuna. Un carnet verde que por ahora está siendo evaluado por el gobierno y de la que posiblemente tengamos noticias luego de las elecciones. Por ahora el llamado sigue siendo a vacunarse. Gracias. 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 Gracias.